Cuando usted quiera, cuando usted quiera, un pesado. Se te fue el dolor de cabeza o estás maniado. La cabeza te está dando vueltas. Aleluya. 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 Alicia y conmigo Aleluya. Aleluya. Las que hicieras en la luz. Las que hiciera en la luz. mire hay cosas más grandes que Dios tiene yo creo que yo voy a empezar a ministrar primero y después lo digo yo quiero todos los líderes aquí al frente, todos los líderes sea el líder del que sea líder de baño, líder de cocina, líder de niños líder de jóvenes, líder de adultos todos los líderes todos los que son llamados como líderes ¡Aleluya! 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 mire estamos en uno de los tiempos todos los que están allá atrás con las manos arriba ¡Aleluya! ¡Aleluya! todos los que están en la parte de atrás todos los de atrás todos los que están detrás de este grupo de líderes ¡Aleluya! 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 Sube, sube, sube Si, jode, sube Mi te pasó, mi volumen ¿Qué pasó, qué pasó aquí, qué pasó aquí ¿Qué pasó aquí, qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, qué pasó aquí? Ahí están, ahí están adorando, ahí están adorando, ahí están adorando, los líderes están sintiendo el impacto de su alabanza, los líderes sienten aquí, aquí se sienten algo terrible, aquí se sienten, alguien está provocando gloria, alguien está provocando esa presencia de Dios, alguien ha provocado que Dios se mueva, alguien ha provocado, alguien ha provocado, alguien ha provocado, alguien ha provocado, alguien ha provocado que llegara y llegó, 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 ahí está, llegó, llegó, cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado ahí, cuidado ahí, se lo estoy diciendo, cuidado, cuidado, siga lavando, siga lavando, no se asusten. La granja de esposa del ingreso de pareja ahí, estamos a cuchar de bancar una gloria encima en este día. Se lo estoy diciendo hace rato, venga cuidado que va a suceder cosa aquí terrible. Y ya Dios empezó Ya Dios empezó aquí Cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí Cuidado ahí, eso se llama presencia Cuidado ahí, cuidado ahí El único que hace eso es el soberano Dios El único que provoca esto es Dios Ahí está, ahí va, ahí está Dios 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 ¡Gracias! 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 Dios está anunciando gritos de guerra en esta casa, Dios está anunciando gritos de guerra y cuando hay gritos de guerra hay gritos de conquista. Dios mío de gloria, estamos alcanzando terrenos que no están en su mente, usted no tenía en mente que usted iba a alcanzar grandes terrenos en Dios y en día de hoy. Hoy se abriendo una puerta nueva, dice el pueblo de Dios, hoy se abriendo una puerta nueva, dice el Señor, dice el Señor, así dice el, abra una puerta nueva, abra una puerta nueva, abra una puerta nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!